¡Hola! Pues el día de hoy te voy a enseñar cómo hice este bonito y llamativo portallaves de Friends. Antes de comenzar, quiero confesarme y decirte que yo no soy tan fan de la serie. He visto algunos capítulos y me gustan, pero no te podría decir que es de mis series favoritas. Sin embargo, me crucé con esta bonita ilustración de la típica puerta de Friends y me encontré con un montón de manualidades que han hecho utilizando estas imágenes como tan representativas de series o de películas tan memorables. Haciendo como pequeños dioramas, así que qué mejor que poner una puerta tan emblemática para colgar tus llaves. Pero bueno, que no se te olvide revisar la descripción de este video en donde te voy a dejar el link al pin de Pinterest en donde encontré esta bonita ilustración en caso de que quieras utilizar la misma que yo. ¡Vamos a comenzar! Los materiales que utilicé para crear este bonito portallaves son La bonita ilustración, la cual imprimí en un poquito más de la mitad de una hoja tamaño carta. La cual estuve aprovechando para imprimir otra ilustración para otro video. El cual, si ya salió, te va a aparecer en pantalla. También vamos a utilizar un poco de cartón, materiales de construcción básicos como tijeras, cúter, regla, lápiz, pegamento y masking. Y cualquier cosa con la que quieras decorarlo. ¡Vamos a comenzar! Voy a recortarlo con mucho cuidado para asegurarme de hacerlo de la mejor manera posible. Ayudándome de mi regla, voy a doblar lo que vendría a ser el piso un poco hacia arriba. Ya que quiero que esto sea como un pequeño diorama, como una pequeña maqueta. De ahí puedo colocar, no lo sé, unos lentes de sol que no creo que quepan. O llaves que no tengan el arito, no lo sé. Cualquier cosita que necesite estar como a la mano. Una vez que tengo marcado esto, estoy asegurándome de traer una pequeña placa de cartón, mi lápiz y mi regla para comenzar a marcar lo que vendría a ser el fondo de esta imagen. Del tamaño de la misma para darle un poco más de estructura. Ayudándome de mi cúter y nuevamente de mi regla, estoy recortando este pequeño trozo de cartón que nos va a ayudar a darle un poco más de estructura a nuestra manualidad. También ayudándome de mi regla y de la misma imagen, estoy asegurándome de recortar dos rectángulos que me van a servir para formar tanto la base en donde va a ir... ¡Suscríbete al canal! Estoy colocándole una doble capa de cartón en la parte de atrás para que quede lo más firme posible. También estoy asegurándome de recortar las paredes de nuestro pequeño diorama. Y un doble fondo en la parte de abajo, es decir, dos rectángulos del mismo tamaño en la parte que vendría a ser el piso de nuestra maqueta. Ya que aquí quiero colocar unas pequeñas armellas para poder colgar mis llaves. Es por esto que necesito que el suelo, al menos el suelo, sea lo suficientemente grueso para yo poder tener material en donde trabajar. Como siempre te lo menciono cada que trabajo con cartón, me aseguro de tener a la mano un poco de masking para tapar toda esta estructura interna que puedes ver del cartón una vez que lo cortas. Que a mí no me parece que se vea tan lindo, así que siempre me aseguro de taparlo pues para darle un mejor terminado a mis manualidades. Desafortunadamente ya se me acabó mi masking, así que estoy asegurándome de completar esta tarea de tapar todas estas uniones del cartón con un poco de micropor. Pude haberlo hecho con diurex, pero el diurex al ser de esta textura resbalosita, no tiene un terminado tan bueno una vez que lo pintas por encima, que es lo que yo quiero hacer. Si yo fuera a forrarlo con papel o a colocarle cualquier otro material encima, ni siquiera es necesario hacer esto de tapar las uniones, ya que con el mismo material del forro lo tapas. Pero como mi idea era pintarlo, necesito un material poroso que me permita colocarle pintura por encima sin que la bote, como sería en el caso de un diurex o cinta adhesiva tradicional. Pero bueno, mucha plática. Una vez que yo tapé todas estas uniones, estoy trayendo a la mano un poco de pintura acrílica blanca y le estoy dando una capa de pintura a toda mi caja. La parte del fondo no es necesario que la pinte, ya que ahí es donde va a ir nuestra imagen. Afortunadamente dentro de mis pinturas tengo una pintura lila que se asemeja muchísimo al color de la imagen que quiero poner de fondo. Así que quizás utilice esta misma diluida con un poco de blanco para pintar el interior. Pero bueno, me aseguré de dar una capa generosa de pintura por toda la caja. Y ahora con mucho cuidado estoy mezclando un poco de pintura acrílica lila con unas gotitas de pintura blanca, hasta igualar en la medida de lo posible el color de la puerta de esta icónica serie de televisión. Lo único que estoy haciendo es pintar las paredes de mi diorama y el techo de otro color. En el caso del piso también estoy asegurándome de crear la mezcla perfecta de colores para que se asemejen lo más posible al piso. ¡Gracias! 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 Te recomiendo que lo hagas con otro tipo de materiales, ya que puedes dañar la imagen, a menos que lo imprimas en una hoja de otro material que no sea papel como tal. Pero bueno, esto es de manera completamente opcional. Ahora llegó la parte más importante, que es colocar estas pequeñas armellas en los trozos de cartón que pusimos en la parte de abajo. Estas armellas las consigues fácilmente en una tlapalería, pero en caso de que tú no tengas alguna por casa, puedes sustituirlo perfectamente por estos ganchitos que vienen en algunos aretes, o puedes fabricar los tuyos utilizando un poco de alambre delgado. Aquí tómate bastante tu tiempo. Puedes colocar, por ejemplo, una gotita de pegamento de contacto antes de colocar la armella, para que al secar nos ayude a darle un poco más de firmeza, en fin. También de manera completamente opcional, pero completamente recomendable, puedes traer a la mano un poco de foamy moldeable, de porcelana fría, o de cualquier otro material, para darle un poco de relieve a los detalles de la imagen, como pueden ser la chapa de la puerta, el marco que tiene alrededor del visor, etc. Lo que queremos conseguir es que esta imagen sea lo más llamativa posible. Así que en caso de que tú lo hagas con esta imagen, o con una completamente diferente, cuanto más detalles agregues, mejor. Me parece que esta es una pieza de decoración bastante funcional, y como te mencioné, tanto en Pinterest como en internet en general, puedes encontrar un montón de modelos de imágenes que te pueden servir para esto. Cualquier puerta icónica que se te ocurra, me parece que es perfectamente bien adaptable a este tutorial. Pero bueno, hasta aquí el pequeño videíto del día de hoy. Espero que este pequeño video te haya gustado. De ser así, por favor regálame una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la caja de comentarios allá abajo. Y si de verdad disfrutas mi contenido, que no se te olvide picar el botón de allá abajo que dice gracias en forma de corazón, en donde puedes hacerme una donación voluntaria, la cual yo te voy a agradecer un montón, y en donde puedes dejarme un comentario especial, el cual se va a quedar fijado en este video para siempre. Que no se te olvide picar al botón rojo que dice suscribirse, picar a la campanita, permitir todas las notificaciones, y compartir este video con alguien a quien sepas que le va a gustar. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Bye. Bye.